Yo soy español, español, español... Ya estamos grabando. Buenas noches. Un año más me llena de orgullo y satisfacción dirigirme a todos los españoles. Estamos en unas fechas muy entrañables y por eso quería enviaros un afectuoso saludo en mi nombre y en el de toda mi familia, incluidos mis ocho nietos. Esta noche es fiesta. Cueva Andrés y Niestra. ¡Villa, Villa, Villa! ¡Villa, Maravilla! Este ha sido un año muy especial, lleno de triunfos y por eso quería felicitar a todos los españoles uno por uno. Y quería empezar contigo, Joan. Una persona a la que admiro profundamente. Ha sido un ejemplo para mí, para España. ¿Te enteras? No, que no es así. ¡Para España entera! Bueno, esto lo quitáis, ¿no? Bueno, me despido. ¡Feliz Navidad y ¡Viva España! Oye, ¿en qué cadena dices que pone esto?